Bueno, pues nos encontramos aquí en la Comunidad de Madrid, donde pues se ha detectado un arco laboratorio. Déjeme comentarle que es el segundo laboratorio que se ha detectado en el municipio de Tecomán. A nivel estado es el noveno laboratorio que se encuentra, que se tiene detectado. Y comentarles que sin duda, pues este lugar donde se detectó drogas sintéticas, se detuvieron a siete personas en esta Comunidad de Madrid. La calle se llama Guatemala y la casa tiene ubicado el número 195. Solamente podemos observar tres vehículos que están detectados debidamente resguardados por los elementos, debidamente resguardados por los soldados, así como por elementos de seguridad, quienes se encuentran del lado izquierdo de mi persona. Y bueno, pues el lugar está debidamente custodiado. Sin duda esta cinta que no permite el acceso, así como nos lo ha dicho el ejército militar, no se puede tener acceso a este lugar. Y como ya lo comentaba, pues está una camioneta blanca, al fondo un carro blanco, donde las placas pues parecen ser de otro lugar. Está un poco prendido todavía, no hay gente, no nos permiten el acceso. Vamos a hacer un acercamiento para que se tenga visibilidad de las placas que se tienen de este carro. Y bueno, uno más, que es una camioneta verde con placas de colima, al igual que las placas de esta camioneta blanca, también son del estado de colima. Y bueno, como usted puede darse cuenta, está debidamente resguardado por elementos de seguridad y también, como lo mencioné con anterioridad, están elementos del ejército militar.